de aquí. Habla, ¿es el oro de Ibrahim Pasha? Sí, su majestad. Es el oro del difunto Ibrahim Pasha. Todo este tiempo, ustedes supieron dónde estaba. Su majestad, su visita es un gran honor para nosotros. Lufti Pasha, ¿cómo permitiste que esto pasara? Lo siento, señor, pero no tengo idea de qué asunto está hablando. Mariam, ¿pudieron hablar de algo? No hay necesidad de hablar. Disculpe, su majestad, pero esto es imposible. ¿Cómo imposible, Pasha? El oro con mis propios ojos. Shahrazad y su esposo no tienen nada que ver, lo juro, su majestad. Aquí sé. Su majestad, por favor, permítame explicar. No necesito explicaciones, Shahrazad. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo osas engañarme? ¿No sientes vergüenza? Mis hermanas, las sultanas, me apuñalan por la espalda. No. No es lo que parece, debe creerme. Llevábamos el oro a su palacio. Por eso lo colocamos en el carruaje. Disculpe, sultana. Usted sabía que lo buscábamos. Si nos hubiese dicho dónde estaba, nos habría ahorrado tiempo. Lo encontramos hace poco, Pasha. Hace unos días. Así es, sultana. Perdone mi curiosidad. ¿Por qué los tipos ya no saben nada al respecto? ¿Por qué lo transportaban en medio de la noche? ¿No es extraño? ¿Qué tienes que ver tú con esto, Pasha? Su majestad. Solamente responde sus preguntas. Valibay nos dijo que lo lleváramos a esa hora de la noche. Valibay, dime, ¿qué tiene que ver él? Su majestad. Lo siento, no me dijeron que estaba aquí. La sultana Shahrazad me llamó para que viniese a recoger el oro de Ibrahim Pasha. ¿Qué sucede, Mariam? ¿Qué escribió Valibay? Quiere verme mañana por la mañana. ¿Qué más? Es todo. Dice que quiere que hablemos. Ya es tarde. Deberías irte. Está bien. Después dígame qué sucede. Buenas noches, sultana. Buenas noches. Sultana, le aseguro que no deseo herir sus sentimientos. Es por eso que preferí guardar silencio. Pero parece que mi silencio causó que me malinterpretase. No sé quién le escribió esa carta en mi nombre, pero el que la escribió le dijo la verdad. Soy un soldado leal del gran imperio y del sultán. Seguiré siéndolo mientras respire. No cometeré ninguna traición. El propósito de mi vida es gratificar al sultán. Hice un juramento. Por favor, perdóneme. La salud a siempre suyo, Malcocoglu, Valibay. Salgan. ¡Salgan ahora! ¿Planeas cosas a mis espaldas? ¿Por qué le dijiste a Valibay? Si estuvieses en mi lugar, ¿qué harías, Satise? ¿Acaso no comprendes que intenté salvarnos? No, solo intentaste salvarte a ti misma, Shagrazad. Eres tan egoísta. No te importa a nadie más. Deja de decir tonterías, Satise. Últimamente no has estado nada bien. La venganza y la avaricia te han cegado, sultana. Tu impetuosidad causó esto. Debes calmarte. ¿Hablaste con su majestad, Pasha? No. Porque ya no hay necesidad de hablar, sultana. Está muy claro. No es así. ¿Cómo pudiste cometer un error así, sultana? ¿Cómo? No es el momento para esto, Pasha. Lo que sucedió no es mi culpa. El sultán podría haberme cortado la cabeza por lo que hicieron. No te preocupes, Pasha. No te pasará nada malo mientras tengas a la sultana. Ella te protegerá. Como siempre. Cuida a los suyos. Suleiman, ¿qué sucede? Hallamos el oro de Brahim. Shahrazad lo encontró y se lo informó a Marco Koglu para que lo recogiera. Lo estaban cargando en el carruaje para transportarlo aquí. No entiendo por qué no le dijeron que lo habían hallado en su palacio. Marco Koglu hizo los arreglos necesarios. Cuando llegara el oro, él me lo iba a informar. ¿Por qué está tan molesto Suleiman? Alabado sea la, las sultanas no hicieron nada malo. Ellas no se atreverían a ocultarle el oro a usted, ¿verdad? ¿Por qué está tan molesto Suleiman? La sultana Shahrazad me habló de tu lealtad. Pero tu lealtad ahora debe ser solo hacia su majestad. Ahora eres el guardia. Estás a cargo de la puerta a sus aposentos. Sultana. Quiero felicitarte, Marco Koglu. O quizás sería mejor felicitar a las sultanas y a Lufti Pasha por su éxito, ¿no? Solo hice mi trabajo, sultana. Y lo hiciste bien. Dile a las sultanas que desde este momento deberán cuidarse solas porque Marco Koglu, Bali Bey, no va a estar allí para salvarlas todo el tiempo. El asunto de Baudan se vuelve más complicado. Es obvio que el príncipe Rarish nos obligará a una guerra. Disculpe la intromisión, Su Alteza. Creo que ni siquiera Sharklen tiene el coraje para actuar como Rarish. Es cierto. Es cierto, pero la guerra en Italia reveló sus intenciones. Su meta ahora es gobernar Estambul. Príncipe Mustafa, discúlpeme. Llegó un mensajero de la capital. Trajo una carta. Es de ellas, Pasha. Ellas Pasha nos informa de una orden que dio Su Majestad. El gobernador de Taquet, Ramadán Peri Pasha, Tajmasp y los príncipes mamelucos se han unido para insultar a nuestro gran imperio otomano. Después de investigar el asunto, se descubrió que Peri Pasha está preparando una rebelión. Su Majestad me ordenó que corte su cabeza de inmediato. ¿Sultana? Balivey arruinó todo lo que hicimos, usted. Eso es lo que me preocupaba, se lo advertí. Le dije que se metería en nuestro camino. Debemos deshacernos de él rápido. Sí, debe estar con nosotros. Es muy cercano a Su Majestad. Él le consulta sobre los asuntos de estado. En especial porque el gran vizir Eiyaz Pasha perdió el favor del sultán después de Italia. Parece que Lufthi Pasha y Balivey entrarán al consejo muy pronto. Intenta evitarlo, Pasha. Pero yo no estoy en el consejo. Debo partir. Necesito fuerza para poder enfrentarme a ellos. El sultán despidió a Qasim Pasha, ¿verdad? Así es, sultana. Pero Eiyaz Pasha no me recomendará para ocupar ese puesto. Debo ingresar al consejo cuanto antes. Si no, ¿cómo voy a poder protegerla a usted? Y también a los príncipes. No te preocupes, Pasha. Haré todo lo que pueda para hacer que entres al consejo. Gracias, sultana. Hay algo que creo usted debería saber. Oí que le enviaron una carta al príncipe. Su Majestad ordenó cortarle la cabeza inmediatamente a Ramadán Peri Pasha. Prepárense para el ataque. Iremos con tres mil genízaros y dos mil arqueros, tal como ordenó el sultán Suleiman. Y nos apoyarán todas las brigadas de la zona. Tazlikali, llama a Skandar Bey, ordénale que junte a sus tropas y nos siga de inmediato. Como desee, su Alteza. Pueden retirarse. Tazlikali, quédate. ¿Qué sabes de Skandar Bey? ¿Tienes información de él? Habla. No, su Alteza. Lo que sé es que fue designado después de Rustem Pasha como gobernador de Taquet. ¿Ellas Pasha lo nombró? Así es, su Alteza. Peri está conspirando con los príncipes mamelucos para llevar a cabo una rebelión. Debemos comunicarnos con Hasem Suleiman Pasha y pedirle información. Las órdenes vinieron de su majestad. Creo que tenemos suficiente información, su Alteza. Haz lo que ordeno, Tazlikali. Es cierto que el sultán tendrá el respaldo de las ciudades aledañas, pero será muy difícil para él suprimir la rebelión porque Peri Pasha es un político muy fuerte. Además, Mustafa no tiene experiencia en estos asuntos. No podemos dejar al príncipe Mustafa solo en esta situación. Tú irás con él. Debe fracasar en esta misión, cueste lo que cueste. Y ese será tu trabajo, Rustem. Pero, Sultana, la orden la debe dar el sultán. Su majestad me ordenó abandonar la capital y regresar a Diyarbakir. Te enviaré allí, Rustem. No te preocupes por eso. No podemos perder esa oportunidad, ¿verdad? ¿Sultana? Bienvenida. Su majestad la espera. Dime, ¿estás feliz con tu nuevo trabajo? Preferiría regresar a su servicio todo el tiempo, Sultana. Tu presencia aquí es muy importante, Mulhan. Ayer casi nos metimos en graves problemas, pero Balibay llegó en el momento indicado. Balibay sabe todo, Sultana. A pesar de eso, no dijo nada. Es evidente que quiere protegerla. Su majestad lo escogió para protegerla, Mulhan. No creo que el Bey se ocupe de esos asuntos. ¿Por qué quiere verme, su majestad? ¿Sabes algo al respecto? No sé nada, Sultana. Su majestad está molesto por lo que pasó ayer. No durmió en toda la noche. Adelante. Su majestad. La Sultana Shagrazad ha llegado, señor. Y entre. Su majestad. Estoy a su servicio. Shagrazad. ¿Sabes bien por qué te pedí que vinieras? Estoy muy molesto por lo que hicieron a Tise y tú. No creí absolutamente nada de la historia que me contaron anoche. Su majestad. No te atrevas a defender a Tise. Sé que intentaba transportar el oro. No es la primera vez. No es la primera vez que me desobedece. Hasta a ti te molestaron sus acciones. Tu hermana se sobrepasó. La he tolerado demasiado tiempo porque esperaba que pronto se calmara. Pero es obvio que cada vez está peor. Debo hacer algo lo antes posible. ¿Qué quiere decir su majestad? ¿Sultana? ¿Colocaron el oro del Pasha en el tesoro? Murhanak tiene toda la información, Sultana. Eres el único que puede ayudarla con esto. Puedes confiar en Murhanbey. Estoy segura de que harás un nuevo trabajo con honestidad. No tengo duda, Sultana. Lo que me importa es que sea leal a su majestad porque no permitiré ningún error. Ese es mi deber. Confía en tu amor y lealtad hacia su majestad. Es por eso que ordené que te informasen de inmediato cuando hallamos el oro de Ibrahim. ¿Sultana? ¿Qué sucede, Pasha? ¿Por qué sigues aquí? Finalmente hallamos el oro. Eso ya lo sé. Pensé que tu misión estaba acabada. No hay necesidad de que sigas aquí. Puedes irte a Diyarbakir. Kassim Pasha. Fue despedido de su trabajo. De acuerdo a la jerarquía del consejo, yo soy la persona más adecuada para ese puesto. Es por eso que deseo que me dé el trabajo. Es la decisión de su majestad. ¿Por qué no quiere que esté en el consejo? ¿No se siente cómodo porque soy de origen croata? O para tener ese puesto, debería haber nacido en Albania. ¿Qué dices, Rustem Pasha? ¿De dónde sacaste eso? Del hecho de que las personas en puestos importantes son albanas. No te sobrepases. No me justificaré contigo. Solamente digo lo que he oído. Créame, Pasha. Por ejemplo... Oí decir que tiene un palacio en Fandaclí... ...y que organiza fiestas lujosas allí. Insolente. ¿Qué sucede, Pasha? ¿Me está espiando? No hay necesidad de hacerlo. Usted sabe... ...que todos en el palacio están... ...expuestos. Y nada puede ocultarse. Lo bueno es que el sultán aún no sabe al respecto. Gracias, Salah. Su majestad sabe todo, Atice. Tú le habías dicho antes que el oro es tuyo y de los hijos de Ibrahim Pasha. ¿Qué sucederá? ¿Confiscará el oro? La ley dice que tienes derecho a una parte de ese tesoro. El resto irá al tesoro del imperio. ¿Cuál será mi destino? Eso es lo que me importa. Su majestad seguramente me enviará lejos. Haga lo que haga, no me sorprenderá. No lo sé. Pero estaba bastante molesto. Ya tomarás su decisión. Debes esperar. ¿Cuándo viajará Arustán Pasha? Hoy es mi último día aquí. Pero regresaré. Y más fuerte que antes. Haré que todo el mundo se arrodille ante mí. Intenta regresar pronto. Le aseguro que voy a extrañarlo mucho. Llena mi vaso. Poder. ¡Vamos! ¡Vamos! Hermano, no me dejes Sofía, te prometo que no tardaré en regresar No te preocupes, nos volveremos a ver Debes irte, Rustem, y dejarnos solos Te prometo que regresaré No los dejaré Llegará el día en que estaremos juntos, hermano Párate Desnúdate ¿No me oíste? ¡No me oíste! ¡Suscríbete! Estoy seguro que no eres de aquí ¿Cómo te llamas? Olivia ¿Olivia? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Nací en Croacia Eres cruata ¿No tienes familia aquí? No temas No te preocupes, te ayudaré Mañana le mostraremos nuestra habilidad con el arco y flecha Competiremos contra niños de nuestra edad Va a ser en el jardín privado Y así todos sabrán quién es el mejor arquero El resultado está claro Yo gané la última competencia Yo practiqué mucho todo este tiempo y ganaré Ni lo sueñes, Selim Nadie puede tirar mejor que yo Eso lo veremos mañana ¿Su majestad vendrá a vernos? Así es Iré a ver si realmente son tan buenos Como mañana es un día tan importante Deben irse a dormir temprano Buenas noches, su majestad Madre Buenas noches, su majestad Buenas noches Hija Anker Buenas noches Oí que le dio una misión muy importante a nuestro príncipe Mustafa Que a Lalo proteja Solo le pasarán cosas buenas No te preocupes por él Los veis de la zona lo apoyarán Suleiman sé que está preocupado Y pensará todo el tiempo en él Si lo desea enviaré a Rustem Pasha con el príncipe para que lo ayude Él conoce muy bien el territorio y tiene experiencia Buena idea Lo enviaré a Lalo mediante Rustem Pasha le ha servido al imperio con lealtad durante mucho tiempo Y probó que es un político astuto y honesto Todos están contentos, así es De hecho lo necesitamos aquí Sabe que no es nada fácil hallar un Pasha tan honesto y confiable En especial después del despido de Kassim Pasha Es por eso que deben haber buenos Pashas en el consejo Como Rustem Para llenar el espacio de los que ya no están ¿Pasha? ¿Dónde estuvo todo el día? Pregunté por usted pero nadie sabía nada Señorita, entra Señorita Jaceba Olivia está bajo mi protección Denle una habitación Enseñenle nuestras costumbres Y denle todo lo que necesite Como desee a Rustem Pasha Permiso ¿Qué sucedió? No te incumbe ¿Por qué preguntabas por mí? ¿A qué hora partiremos mañana? Para prepararme y no retrasarme Visitaré a su majestad cuando me despierte Luego partiremos de aquí ¿Qué sucedió con el consejo? ¿Qué consejo? Pasha La sultana no quiere hacerlo visir en el consejo del sultán En especial después del despido de Kassim Pasha Estás espiando para la sultana Shahrzad Y así la ayudas en sus esquemas Solo para alejarme ¿Qué espera Pasha? ¿Cree que aceptarán a cualquier persona cercana a la sultana? ¿A quién le importa eso señorita Firial? El día llegará Y alcanzaré lo que tengo planeado El destino está de mi lado Créeme ¿El sultán decidió quién ocupará el lugar de Kassim en el consejo? No Pero Kosrof Pasha Quien fue nombrado Bey de Romeli Durante la invasión a Bosnia Vendrá a la capital Entonces le dará a su majestad Información acerca de Bogdan Personalmente Creo que merece el puesto que ocupaba Kassim Pasha Porque de acuerdo a las costumbres Y a la jerarquía El Bey de Romeli Es quien Merece ese puesto ¿Qué sabes de este Pasha? ¿Cómo sería su actitud ante Hurrem? No te preocupes Por cierto lo llaman Kosrof el demente Pero su apodo se debe solamente a su coraje sultana Es asombroso Fuerte Valiente Inteligente Gracias Ala En ese caso Debo encargarme de este asunto yo misma Ya se me ocurrirá algo Yo iré a ver Asmaham La amada se ha abstenido Y no se contentará con menos que mi dolor ¿Qué puedo hacer con el amor que siento? La he llamado Pero ella se rehúsa a oírme La amada se ha abstenido 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 Incluso tú estás en mi contra, Gulfem. Créame, solo pienso en su futuro, Sultana. No ponga a prueba la paciencia del Sultán. Le recomiendo que se aleje de Hurrem y el palacio. Su majestad te envió. Hola. Sultana, ¿por qué no entiende lo que digo? Si continúa actuando así, terminará perdiendo a sus hijos. Su majestad podría quitárselos. ¿Sería feliz así? Sultana, su majestad está aquí y la espera en el jardín. Su majestad. Se te dará un nuevo palacio, Atice. Prepárate para vivir con tus hijos en ese palacio después de la boda. ¿De qué está hablando, su majestad? ¿Quién se casará? He decidido que tú te cases, Atice. Prepárate, porque te casarás con un Pasha apropiado cuanto antes. ¿Puedes creer lo que dijo el Sultán Gülfem? ¿Otro hombre después de Ibrahim Pasha? ¿Cómo puede hacerme esto? Ayúdame, hermana. Su majestad ha decidido casarme con alguien. No te preocupes, Atice. Déjamelo a mí. A la mediante hallaré una solución. ¿Tú sabías de esto? Lo sabían, ¿no? Te pregunté al respecto y no me dijiste nada. Realmente me traicionaron. ¿Cómo pudieron hacerme esto? No puedes culparnos, Atice. Gülfem y yo te lo advertimos muchas veces, pero no nos hiciste caso. Su majestad quiere lo mejor para ti. Y cree que deberías casarte. Para que establezcas una nueva vida y olvides este dolor. No. Imposible. Esto no puede suceder, ¿entiendes? Y dime por qué no. Eres aún joven. Eres hermosa y saludable. No llorarás por él durante el resto de tu vida. Es muy fácil para ti decirlo, hermano. Estás casada con un hombre que no amas. Nunca lo amarás. Y no eres feliz. Si le cortasen la cabeza, estarías feliz. ¿Por qué te deshiciste de él? Atice. ¿Miento? No te has enamorado como yo. No has amado como yo. Mi vida estaba repleta del amor de Ibrahim. Ambos estábamos unidos con un gran amor. No puedo casarme con otra persona, pase lo que pase. ¿Qué gran amor? ¿Te has olvidado de que te engañó con Firial? Vete. Vete. ¡Sal de aquí! Por favor, Sultana. ¿Sabes qué, Atice? Tienes dos opciones. O tú eliges a alguien para casarte. O el sultán se encargará de escoger a alguien por ti. Hay otra forma. Me suicidaré. Juro por él. Que si intentan casarme contra mi voluntad, me suicidaré. Sultana. Espero que esté bien. Veo que sigues aquí. Así es. Debía viajar por la mañana. Pero el sultán me ordenó ayudar a su alteza, el príncipe Mustafa. ¿Sultana Asmaján? Quiero saludar a mi hermano, el príncipe. ¿Balibéi está con su majestad? Sí, sultana. Está en sus aposentos. Gracias, Rustem. Dime, ¿qué opinas de Rustem Pasha? ¿Es hora de nombrarlo miembro del consejo? La decisión es suya, su majestad. Pero creo que sería mejor que permaneciese en Diyarbakir, porque su trabajo allí es más importante que nuestra necesidad en el consejo. Como su majestad sabe, esa provincia siempre experimenta tensión. Es por eso que es vital tener un Pasha leal y confiable allí. Además, los Pasha de Anatoly y Romeli tienen prioridad para esos honorables puestos. Y merecen el trabajo más que otros. Adelante. Su majestad, la sultana Mariam está aquí. ¿Quién entre? Marco Goglu, analiza esto. Quiero que recabe esa información acerca de los Pasha de Anatoly y Romeli. Quiero oír todas sus sugerencias. Sí, su majestad. Mariam, mi bello sol. ¿Cómo está mi dulce hija? Bienvenidas, Mohan. ¿Cómo está su majestad? Iremos al jardín privado para ver a los príncipes practicar. Pensé que podría interesarle. Claro, ¿por qué no? Escúchame bien. Quiero hacer correr un rumor por todo el harem. Quiero que todos lo oigan y lo repitan. A sus órdenes, Rustem Pasha. ¡Atención! ¡La sultana Mariam está aquí! ¡Atención! ¿Sultana? Su Alteza. Me dijiste que el sultán vendría contigo, ¿verdad? Su majestad vendrá pronto con la sultana. ¿Nos dejarías a solas? ¿Qué sucede, Mariam? ¿Qué pasó? ¿Quieres decirme algo? Hablaste con Bayaceto, ¿verdad? No quiero que sigan peleando. Es malo. El sultán no debe verlos. Y por eso le pediste a Balibay que se retire. ¿Por qué fue que hizo eso? No lo entiendo, Mariam. Asmajan, él fue quien comenzó todo esto. Debe soportar las consecuencias. Pero eso no justifica que lo insulte. Sosténgalo. Firmen. Concéntrese en el blanco. Bien hecho. Es así que fue un gran tiro, Su Alteza. Sostenga el arco así. La espalda derecha. Tire del arco así. Muy bien. Solo piensa en el blanco. Perfecto. ¡Atención! ¡El sultán Suleyman está aquí! ¡Hijo! ¡Suscríbete al放áter! Terminaré de empacar pronto, Pasha, y partiremos. No es necesario eso, filial. Te quedarás aquí. ¿Cómo? No me llevará con usted. Seirai me dejará aquí. El día de hoy recibí órdenes de unirme con el príncipe Mustafa. Mi estadía allí podría ser prolongada. Los guardias y las criadas se quedarán para servirte. Si necesitas algo, puedes pedírselo a Zumbulag. Pero, filial, quiero que cuides todo. Esta mañana fui a verlo, pero no estaba allí. Fui a ver a Atice. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Aún está mal. Pero pronto mejorará y ya tomé una decisión al respecto. Quiero que se case nuevamente. Bien hecho, príncipe. Balibay lo entrenó en persona. Fue algo bueno para él. Su majestad, ¿en qué hombre ha pensado para ella? Aún no lo sé. Pero sé que hallaré un pachá apropiado. Denme otra flecha. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Tú lo hiciste, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver con eso? No mientas. ¡Juro que te mataré! ¡Vaya, Seto! ¡Celín! Insolentes. Discúlpate con Selim. Su majestad. Él manipuló mi arco. Lo sé. Puede preguntárselo a Malcókoglu. Estoy seguro... ¿Qué te disculpes? ¿Qué te disculpes? Lo siento, hermano. ¿Así es como crías a los príncipes? Pelear con su hermano mayor. Y como si eso no fuera suficiente, lo hace frente a mí. Por favor, perdónenlo, Su majestad. ¿Cómo te atreves a hacer eso frente al sultán? ¿Eh? ¿Por qué no respondes? Fue culpa de Selim, madre. Selim manipuló mi arco. Hizo todo para avergonzarme. Vaya, Seto, no es aceptable. Debes pensar antes de hablar. Un verdadero príncipe no actúa de ese modo. Selim es tu hermano mayor. Debes respetarlo por eso. Pero, madre... Tienes prohibido ingresar al jardín privado. No tendrás más entrenamiento en arco y flecha. Y no montarás a caballo. Madre... Silencio. Ve a tu habitación. Estás castigado. Y no podrás caminar por el palacio sin mi permiso. ¿Entiendes? Disculpe, Su Alteza. ¿Qué sucede? Rustem Pasha quiere verlo. Está fuera, Su Alteza. Que entre. Su Alteza. ¡Qué alegría y qué honor volver a verlo! ¿Qué te trae por aquí, Rustem Pasha? ¿Alguna noticia? El sultán me ordenó venir, Su Alteza. Me ordenó que le diese mi respaldo. Pero no sabía nada al respecto. Lo decidió a último momento. Recibí la orden y vine, Su Alteza. Lo siento, Su Alteza. Pero ¿por qué moverá al ejército desde aquí? No debería haber escogido la ruta más larga. Deberíamos ir a través de Adana para cortarle la cabeza a Peripasha. Consideré que sería mejor por aquí, Rustem. De hecho, mandé a llamar a Peripasha y él vendrá aquí. Lo siento, pero habría sido mejor que no se lo dijésemos a nadie, Su Alteza. El traidor podría escapar. Me gustaría poder investigar todo. Quiero escuchar su excusa. Si no viene, probablemente signifique que es un traidor, Pasha. No había necesidad de hacerlo. Su Majestad nos dio la orden de cortar la cabeza al traidor. Cuida tus palabras, Pasha. ¿Dices que yo cometí un error? Por favor, disculpe mi imprudencia. Como soy el Pasha a cargo de respaldarlo, solo quería mencionarle estos hechos. No te equivoques, Pasha. Cuando necesite tu experiencia de guerra, te la pediré. Ahora retírate. Su Majestad. Sé bienvenido, Israeis. Gracias, Su Majestad. Supongo que oyó las noticias. Todas las islas, controladas por Venecia, excepto Creta, ahora son nuestras. Además, el buque Naksha se rindió y pagó su tributo por primera vez. Estoy al tanto, Israeis. Siempre seremos victoriosos y fuertes si tú estás de nuestro lado. ¿Cómo está, Mustafa? Escuché que fuiste a visitarlo antes de venir aquí. El príncipe se encuentra bien, Su Majestad. Me dio una gran bienvenida. Me lo imagino. Estuviste con él mientras le habló al ejército y les dio oro a los soldados, ¿verdad? Así es, Su Majestad. Hicimos el rezo del viernes juntos. Después fuimos a ver a los soldados. Eran los valientes que lucharon en lo tanto. Y como dicta al protocolo, Su Alteza quiso recompensarlos, Su Majestad. Es normal que el príncipe vea a sus soldados y los recompense por la victoria que lograron. Lo que todavía no logro entender es por qué estabas tú con él cuando lo hizo. Su Majestad, le aseguro que mis intenciones fueron buenas. Todos me conocen muy bien. En especial usted, señor. Sí, es por eso que me pareció extraño, Pasha. El príncipe Mustafa gobierna una provincia. Y tú eres solo un Pasha. Es incorrecto que cruzas los límites. His reyes. Su Alteza. Los guardias están aquí. Trajeron a Peripasha, gobernador de Adana. Esperan sus órdenes. Que entre. Su Alteza. Libérenlo. Pero, Su Alteza. Que se acerquen. Peripasha. Has cooperado con Tajmasp y los príncipes mamelucos. En otras palabras, traicionaste al Gran Imperio Otomano. He servido en el Gran Imperio con honestidad y lealtad durante años. Hermanos, por favor, tenga piedad y escúcheme, Su Alteza. Por eso te llamé, Pasha. Quiero oír tu explicación de inmediato. ¿Entiendes lo que tienes que hacer? Como usted ordene, Pasha. Haré todo de inmediato. Bien, entonces. Ten mucho cuidado. No cometas errores. Todo lo que dijeron de mí es mentira, Su Alteza. Me incriminaron, créame. Juro por mi honor y mi conciencia, Su Alteza, que siempre he sido leal al Gran Imperio y que he ejecutado las órdenes del sultán. No he traicionado a nadie. ¿Quién crees que dijo estas mentiras de ti, Pasha? Escándar, gobernador de Taquet. Tenemos un viejo rencor entre nosotros. ¿Y a qué se debe? Estaba celoso de mi puesto. Eso se remonta a la época del difunto Ibrahim Pasha. Después de la muerte del Pasha, él tiene una buena oportunidad para deshacerse de mí. Le digo la verdad. Alá es mi testigo. Él es responsable por todos mis cargos. Es una acusación grave, Pasha. ¿Por qué debería creerte? ¿Acaso tienes pruebas? Alá es mi único testigo, Su Alteza. No puedo probarlo. Pero es la verdad. Llévenselo. ¿Qué opinas, Tazlicali? ¿Podría estar diciendo la verdad? La única evidencia que tenemos es su palabra. Existe la posibilidad de que mienta para salvarse. O quizás intenta arrastrar a alguien más hacia la muerte. Es posible. Su Alteza. Siga mi consejo. Ejecute la orden del sultán cuanto antes. ¿Qué tal si lo que dice es cierto? ¿Qué tal si el verdadero traidor es Skandar, el gobernador de Taquet, como dijo? Su Alteza. Le pido por favor no haga esto. Pero debemos ejecutar la orden y cortarle la cabeza. Si no estaríamos desobedeciendo al sultán. Sultana. ¿Y cuéntame dónde estuviste? No te veíamos desde la partida de Rustem. No quería molestarla, sultana. ¿Por qué estás aquí ahora, señorita? La doctora fue al palacio hoy para revisar a las criadas. Luego me visitó. Me dijo que hay un rumor por el harén. Hablan de su hija, Asmaján Sultana. Me dijo que las sultanas, Asmaján y Malcocoglu, Balibay, se están viendo en secreto. Todas las criadas hablan de eso. Balibay. ¿Sultana? ¿Está aquí? Te estaba esperando. Supongo que nos debemos una charla, ¿no lo crees? Sultana, lo siento. Pero es la segunda vez que le digo que no es correcto que esté aquí. No te preocupes. Nadie sabe que estoy aquí. Eres el guardia personal del sultán. No hay peligro en que te hable. Debe irse. Mírame bien. ¿Ves a una niña aquí parada? No. No es una niña, sultana. Por eso quiero que se retire. Debe irse antes de que la vean. Entonces no me trates como si fuera una niña, ¿entendido? ¿Sultana? Malcocoglu. No puedes verme. ¿No ves lo que mis ojos te dicen? ¿No ves hace cuánto que intento decirte cómo me siento? Ya le dije que lo que sienten nunca podrá ocurrir. ¿Acaso es por Ibeke? ¿Es por lo que has vivido con ella? No quieres que vuelva a suceder. Es por eso que lo rechazas. Y ni siquiera me escuchas, ¿verdad? Ibeke no tiene nada que ver... ¿Entonces qué? ¿Por qué no quieres amarme? Adelante. ¿Sultana? Balibail, traje los papeles que ordenó. Sultana. Me dijeron que quería verme. ¿Dónde estabas, Asmaham? ¿Dónde estuviste hoy? Fui al palacio a ver a Mariam, pero no pude hallarla y pasé la tarde con los príncipes. ¿Por qué? Pasaste tiempo con Balibail cuando no hallaste a Mariam, ¿verdad? ¿Balibail? Asmaham, dime la verdad. ¿Hay algo que yo no sepa? No, Sultana. ¿Por qué pensaría eso? No es cierto lo que dice. Entonces dime por qué todos están hablando de ti y Malcocoglu. No es cierto para nada, madre. A veces lo veo en el jardín privado y hablamos, pero nada más. Adelante. Majestad, el juez militar Ebusud Defendi se encuentra aquí. Que entre. Su majestad. Bienvenido, Ebusud. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias, su majestad. La Sultana Hurrem nos ordenó construir una gran mezquita. Los estudios de la estructura ya están listos para implementarse. Vine para mostrarle a usted una maqueta de la mezquita y obtener su aprobación. Adelante. La mezquita tiene un domo, su majestad. Pero si lo desea, podemos agregarle otro y podemos hacer un estudio. Las cinco esquinas de la mezquita tienen cinco domos pequeños, su majestad. La plataforma de la mezquita será de mármol natural. El domo principal, su majestad, será pintado con rojo, verde y azul oscuro. Con el permiso de su majestad, nos gustaría decorarla con dibujos. Y queremos construir una biblioteca cerca de la mezquita. Muy bien. Burhanag, llámala a Sultana Hurrem. Hácelo venir. Sí, su majestad. Dicen que Bal y Bey la ve en secreto todos los días. Es obvio que la Sultana lo adora. Tiene todo el derecho a hacerlo. Malco Koura es inteligente y guapo. Vengan de inmediato. ¿Estaban hablando de mí? Ustedes se sobrepasaron hablando de mí, ¿verdad? Sultana Mariam, disculpe, no hablábamos de usted. Entonces dime, ¿de quién estaban hablando? Hablábamos de... la Sultana Asmajan y Bal y Bey. ¿Asmajan? Disculpe, Sultana. No es nuestra culpa. Juro que todos hablan de eso. ¿De qué cosa? Dímelo. Sultana, oímos que Asmajan y Bal y Bey se ven todos los días en secreto. Dicen que se aman. Llama a Asmajan. De inmediato. Sí, es hermosa. Pero quiero que haya más ventanas en el domo. También es un tanto pequeña. ¿A su lado? Quiero que construyan un hospital. También quisiera que haya una escuela para niños y una gran biblioteca, Busud. Sí, como desee, Su Majestad. Claro que le informaré sus órdenes al arquitecto, Su Majestad. Adelante. Su Majestad. Sultana. Acompáñanos. Aquí está la maqueta. Es la mezquita que nos pediste construir. Es tan hermosa. Es maravillosa. Me encanta, Su Majestad. ¿Qué opina? Lo más importante es que a ti te guste. Comenzaremos si no tienes objeción. No, me encanta. Si lo permite, Su Majestad, tengo un pedido. ¿Qué deseas? Me gustaría cambiar la ubicación de la mezquita, si le parece posible, claro. Quiero construirla en el bazar de arte. Pero el bazar está repleto. No hay espacio ahí. Está lleno de casas y de tiendas. Pagaremos los años. No importa el costo. Construir la mezquita les dará vida a las tiendas comerciales. No tengo duda de eso. ¿Qué opinas de Busud, Fendi? Si la sultana quiere construir la mezquita allí, hablaré con los dueños de las tiendas y de las casas para que nos las vendan. La sultana Hurrem estará muy complacida. Claro, desde ya, si Su Majestad nos lo permite. Concedido. Lo haremos como la sultana quiera. Adelante. Era hora que llegases. No pude venir antes, lo juro. ¿Qué desea? Dígame rápido porque debo regresar. No quiero que mi madre sepa que me fui. Dígame qué necesita. ¿No sabes lo que la gente está diciendo? Todos aquí están hablando de ti. ¿Estás viéndote con Balibay? No sé de dónde salió eso. Mi madre oyó el mismo rumor hoy. ¿Qué? ¿La sultana Shahrazad lo sabe? ¿Por qué no me dices de dónde salió todo esto, Asmaján? ¿O quizás hay algo que yo no sepa? ¿Estás viéndolo a mis espaldas? Mariam, ¿de qué habla? No estoy haciendo nada. ¿Cómo podría salir con Balibay? ¿Cómo puede creerles? Claro que no les creí. Lo único que ellos quieren es separarnos a Balibay y a mí. También escribieron esa carta. Es por eso que Balibay les teme. Siempre hablamos de lo mismo. Estoy harta de darle excusas. Nunca hubo nada entre ustedes dos. Nada para arruinar, ¿verdad? ¿Acaso miento? Disculpe, Su Alteza. ¿Pero qué estamos esperando? Su Majestad ordenó que le cortásemos la cabeza de inmediato. Mandé a llamar a Skandar, el gobernador de Taquet Rustem. Quiero oír qué tiene para decir. ¿Yayabey? ¿Qué opinas de esto? Su Alteza, el Príncipe Mustafa, siempre hace lo correcto. ¿Tiene alguna duda al respecto? Para nada. Nunca lo dudaría. Pero creo que retrasar esto beneficiará a Peripasha. Podría causar un verdadero mutín. Disculpe, Alteza. Darwish Bey está aquí. Dice que es urgente. Que entre. Disculpe, Su Alteza. Recibimos información muy importante de Peripasha, gobernador de Adana. Usted debe saberlo. Continúa. Su Alteza envió a un espía a Egipto. Se reunió con personas cercanas a un gobernador mameluco. Investigó el asunto. Y dijo que... Peripasha es inocente. En verdad no traicionó al gran imperio. ¿De qué hablas, Darwish? Ellas, Pasha, llevó a cabo la investigación. También tenemos una orden del sultán. Rustem. Ya puedes retirarte si terminaste. Su Alteza. ¿Por qué esa reacción, Pasha? Honestamente fue por su bien, Su Alteza. Si creemos la palabra de un espía al que no enviamos, el resultado... Gracias por tu opinión, Pasha. Gracias. Su Alteza. Rustem Pasha tiene razón. Podría ponerse en peligro si hiciese eso. No es solo una mezquita, señorita Afife. También será una biblioteca, una escuela y un hospital. Será un gran complejo, Afife. Que Alala bendiga, Sultana Hurrem. La gente rezará por usted. ¿Y cómo está la sultana, Atise? ¿Aún se rehúsa a casarse? Es muy difícil. Es difícil para ella pensar en eso. Sí, claro. Pero si el sultán tomó la decisión... Significa que estará mejor si se casa. ¿Quién lo sabe? Quizás sea feliz después de casarse. Hablé con la sultana Shahrazad. Me dijo lo mismo que usted. Me dijo que la sultana Atise solo olvidará su pena... ...si sigue adelante con su vida. Si la sultana Shahrazad hubiese pensado en su hermana antes... ...ella se habría recuperado. Pero solo quiere lograr sus metas. ¿De qué metas habla, sultana? Quiere deshacerse de mí. Adelante, Mariam. Te llamé para mostrarte la maqueta. ¿Qué pedí que construyan? Es hermosa. ¿Por qué estás triste, Mariam? No lo sabes, ¿verdad? Todos están hablando de eso. Balibé y Asmaján se están viendo. Balibé, te mandé a llamar... ...porque oí... ...ciertos rumores en el palacio. La escucho, sultana. Seré muy honesta al respecto, Malco Koglu. Estoy segura de que tú también serás honesto. Están diciendo que hay una relación amorosa entre tú y Asmaján. ¿Eso es cierto? El que haya dicho eso es un mentiroso que quiere lastimarme, sultana. Le aseguro que eso no es cierto. Es una mentira, créeme. Nunca sucedería. Entonces, ¿por qué todos están hablando de eso? No sé nada al respecto, sultana. Pero le responderé esa pregunta después de investigarlo. Malco Koglu. Eres... ...un hombre honesto y eres cercano a nuestra dinastía. Todos saben... ...que eres muy amigo del sultán. Y cercano. De hecho, yo creo lo que tú dices. Pero, eso significa... ...que hay una persona que quiere deshacerse de ti. Su confianza en mí es lo más importante, sultana. Y creo que... ...es importante lo que va a suceder. Es decir, este rumor podría seguir esparciéndose. Y no puedo aceptarlo. Estoy segura de que el sultán y mi esposo se enterarían de esto. Y en este caso... ...es mi deber... ...protegerte a ti y también a mi hija. Entonces... ...he decidido que te cases con Azmahan. ¿Eso es cierto? ¿Acaso lo sabías, señorita Afife? Bueno, escuché algo, sultana Hurrem. Pero no le presté atención. Ya sabe, las criadas en el harén inventan rumores. No quiero que nadie hable de esto de ahora en más. A sus órdenes. Puedes retirarte. Mariam, cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues enfadada? ¿Estás celosa de Azmahan, acaso? No. Solo quería venir aquí para decírtelo. En especial porque la sultana Shahrazad mandó a llamar a Balibay. Está allí ahora. ¿Y cómo sabes eso? Azmahan me lo dijo. Le resultó extraño. Dijo que la sultana Shahrazad quiere hacer que se case con Balibay. No sé por qué lo hace, pero parece que está planificando algo. ¿Cómo está, Pasha? ¿Quiere bailar conmigo? ¿Bailar? Sí, porque no querría. ¿Quieres subir, Pasha? Espera, recién comenzamos. Antes bebamos. La noche es joven. Después volvemos a bailar. Sí, claro, ¿por qué no? Estoy a tus órdenes. Vamos, entonces. Murhanag. Murhanag. ¿Cómo está, Pasha? Vine a preguntarle si necesita algo. ¿Es un verdadero Pasha? Es evidente. El gran cuerpo con hombros anchos. Baje la voz, señorita. No quiero que sepan quién soy. Murhanag. Murhanag. Ya vete. Te seguiré más tarde, ¿bien? O vienes conmigo o nunca volverás a entrar al palacio. Pasha, ¿no vendrá conmigo? Yo deja de decirme, Pasha todo el tiempo. Sal de aquí y no estoy de humor. ¿Qué sucede? ¿Se va a quedar allí parado? ¿Qué le sucede? ¿Está molesto conmigo? Le juro que no he visto a otros. Estoy haciendo lo que me dijo. No estoy molesto contigo. ¿Y que él lo tiene así? ¿Por qué no se acerca un poco a mí? Oiga, Murhanag, por favor, no me haga esto. No, espere un momento. Dígame qué es lo que he hecho para molestarlo tanto. Su majestad y las sultanas están en el palacio. Y tú estás en la taberna bebiendo. ¿Cómo sales sin mi permiso? ¿Qué tal si te necesitaban? Pero hablé con mis cocineros antes de irme. Y le pedí permiso a Zumbul para salir. Me encargaré de Zumbul más tarde. Me escucha, desde ahora, no abandonarás la cocina sin mi permiso. Lo siento, Murhanag. Prometo que desde ahora se lo informaré por adelantado. Ni siquiera iré al... ¡Muestra algo de respeto! No me gusta nada tu comportamiento. Sultana. ¿Dónde estaba Libey? Necesito preguntarle algo muy importante. No sé dónde está Sultana. Pero si estaba en la taberna... Shekherag. Quiero retirarme. Con permiso. Sultana. Sultana, puede informárselo si lo desea. ¿De qué se trata? Quiero que hable con el príncipe Selim. Creo que no está bien. Disculpe mi curiosidad, Su Alteza. Skandar Bey, el gobernador de Taqued, vendrá aquí. ¿Por qué nos dirigimos allí? No quiero verlo aquí. En realidad, deseo verlo con sus tropas. ¿Qué hay de Peri para allá? Él también vendrá para allá. Si van a acusarse entre sí, que sea cara a cara. Taslikali. ¿Qué crees que estás haciendo? Se supone que debes llevar a Su Alteza por el buen camino... y alejarlo de los errores. Se lo he advertido a Su Alteza. Pero no me hizo caso. Él cree que es lo correcto. El gobernador de Romelí, Koshrof Pasha. Su Majestad. Eres bienvenido, Pasha. ¿Qué noticias nos traes? Bien, cuéntanos, ¿cómo tomó Rarej las advertencias que le dimos? Las noticias no son buenas, Su Majestad. Rarej no pagará los impuestos... y además decidió traicionar al gran imperio, Su Majestad. Ha invadido la Pacífica, Gestán. ¿Pero qué es lo que dices, Pasha? Las acciones de Rarej han sobrepasado los límites. También oí que se reunió con Sharkla en Su Majestad. Incluso invadió Gestán después de haberse reunido con él. ¡Suscríbete! 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 Su Alteza. Su Alteza. Su Alteza. Su servidor, el gobernador de Taquete, está honrado por su invitación. Su Alteza. A la mediante nos vengaremos de ese traidor. Nos vengaremos de Ramadán Peri y su familia. Pagarán por su traición a nuestro gran imperio otomano. Lo que dices es cierto, Skandar. El que traicione a Su Majestad, el Sultán Suleiman, a nuestro gran imperio deberá pagarlo con su vida. Y yo mismo mataré a ese traidor. ¡Ataque! Su Alteza. Permanezca aquí. De acuerdo a la información que recabaron nuestros hombres en el territorio enemigo, Sharklin incita a todos en nuestra contra. Quiere que los súbditos cristianos se rebelen contra nuestro imperio, Su Majestad. Ese estúpido hombre debe estar soñando si cree que derrotará al gran imperio y regresará a Estambul. Tiene razón, Pasha. Rareche ha contactado con Fernando y Sharklin. Nuestros soldados han interceptado varias cartas. El papa y los españoles firmaron un tratado con los franceses. España, Venecia, Malta, el Vaticano y varios príncipes italianos han llegado a acuerdo a Su Majestad. Lo que quieren lograr es construir una gran flota. Planean atacar al imperio desde dos frentes al mismo tiempo, Su Majestad. ¡Quiero soluciones, Pashas! Nuestra flota está lista. Si usted me lo permite, la llevaré allí y conquistaré todas las islas que aún no nos pertenecen, Su Majestad. Vigilaré la flota del enemigo en el puerto de Perhuesi. Además, Su Majestad, si no nos encargamos del gobernador de Bogdán, no seremos capaces de gobernar Hungría. Kisirais Pasha, desde ahora te encargarás de todas las acciones por mar. Eyjaz Pasha, prepárate para la guerra lo antes posible. Lanzaremos una invasión sobre Bogdán. Le enseñaremos a Radesh una lección que nunca olvidará y aprovecharemos de acabar con él. Prepárense. Quiero que derrotemos a Bogdán de inmediato. No perdamos más tiempo. Música Seguida Su Alteza. Quiero expresar mi admiración por su equidad y justicia. Confío en mí cuando todos me consideraban un traidor, Su Alteza. Yo sacrificaría mi vida por Su Alteza. Su Alteza me ha dado mucho más de lo que quería. Primero desobedeció la orden, después eliminó a Skandar y... a sus tropas porque consideró que era un traidor. Infórmenle al Sultana ahora, porque Su Majestad debe saber esto. Sultana, la Sultana Chahrazad me preocupa, debe tener mucho cuidado con ella. Fue una gran idea intentar tener a Balibay de su lado. Debemos evitar esto, Zumbul. Esa boda no debe ocurrir. Disculpe, mi Sultana, pero no podemos hacer nada. Él nunca rechazaría el pedido de la Sultana. No pueden hacer nada sin consultarlo con el Sultán. Así es, Sultana. Pero, ¿por qué Su Majestad impediría esta boda? Khosrow Pasha, ha pasado mucho tiempo. Rezo a Alá para que le otorgue larga vida. Esperaba traerle buenas noticias en mi visita. Tu información es muy valiosa, Pasha. Sí, es un hecho que debemos encargarnos de Sharklin y de Fernando. Pero la verdad es que tú estás aquí por otra cuestión. Despedí a Khosrow Pasha de su puesto. Y debo nombrar a otra persona lo antes posible. Claro, Su Majestad. Debe nombrar a alguien antes que comience la invasión. Hablé con Balibay y con Lufti Pasha. Ambos te recomendaron para esta importante posición. Me abruma con su generosidad, Su Majestad. Sabes, desde un principio pensé en ti para este trabajo. ¿Osro Pasha? A partir de este mismo día, eres el jefe de visires. Felicitaciones. Su servidor Khosrow está muy agradecido, Su Majestad. Cumpliré con todas sus expectativas. No tengo duda alguna de que harás un excelente trabajo. Aunque también estás aquí para hablar de otra cosa. ¿Cuál crees que sea la solución, Nasu? Estoy atrapado entre las dos. ¿Qué es lo que debo hacer? No es algo sencillo, Bale. La Sultana Mariam de un lado y la Sultana Asmajan del otro. En este caso, debes coger a una de ellas. Pero la Sultana Shahrasad ya decidió. Quiere que me case con su hija. ¿Cómo puedo negarme? Creo que debes hablar con la Sultana Mariam. Quizás tengan la solución para evitar esta boda. No. Nunca haría algo así. ¿Y por qué, Bey? ¿Has olvidado que la Sultana Mariam es la única hija del Sultán? Adelante. Balibay, una carta para usted. ¿Ahora qué sucede? La Sultana quiere verme ahora, Nasu. Debo acabar cuanto antes con este asunto. Sultana, no se preocupe por esto. Mantendré mis ojos y oídos abiertos todo el tiempo. Estoy preocupada, Zumbul. Si logra cazarlos, la Sultana Shahrasad se hará más fuerte. Y no podremos detenerla. Ay, por alá. Sultana. La Sultana Smajan fue al Palacio de Mármol para ver a Balibay. Ay, por alá. Esto se complica cada día más, mi Sultana. ¿Cómo sabes que se van a ver? Una de las criadas vino a mi habitación y me lo dijo. Seguramente Mariam debe estar muy triste por esta boda. Sultana, ¿qué haremos? Debemos movernos muy rápido, Zumbul. Bienvenida, Gulfen. La Sultana Tiz está aquí. Tengo que verla de inmediato. Está en sus aposentos. ¿Qué sucede, Gulfen? ¿Qué pasó? ¿Por qué debes verla de inmediato? Su Majestad me ha enviado, Sultana. ¿Qué desea de mí? Me ordeno decirle que ha tomado la decisión de casarla con Khosrof, el gobernador de Ramele. Tengo que verla de... La Sultana Tiz está aquí. Ya que ven. La Sultana Tiz está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!